En el Valle del Cauca se está viviendo una gran problemática a causa de las altas temperaturas, afectando a 12 municipios de la región, ocasionando racionamientos a distintas horas del día. Alexander Sánchez Rodríguez, gerente encargado de Acuavalle, nos amplía el panorama. Se tienen unos horarios concertados para hacer los respectivos cortes y se maneja tal de que divididos imaginariamente los municipios en sectores, pues la gente tenga unas horas de agua en la mañana y otras en la tarde. ¿Esto por qué lo hacemos? Lo hacemos porque las fuentes que abastecen nuestros acueductos han disminuido por lo menos el 50% de su caudal promedio. Además de esto, en la etapa 2 en que estamos, se complementaría para la etapa 3, que prevemos que puede ser más allá, después del 15 de febrero, la repartición de agua a través de carrotanques. Digamos que operativamente esa es la aplicación del plan de contingencia. El municipio más afectado por los racionamientos de agua que está viviendo el departamento es La Cumbre. La alcaldesa de este municipio, Blanca Liliana Montoya, nos habla sobre la problemática vivida en este lugar. Pues la verdad que estamos en racionamiento de 12 horas, tenemos una problemática en las bocatomas, tenemos ya una resequedad total. La verdad que estamos muy preocupados y esperamos que el gobierno nacional y el mismo gobierno departamental coloquen los ojos a nuestro municipio. Y pues allí mismo vamos a hacerle un llamado importante a Coavalle, ya que la inversión en nuestro municipio no la vemos de parte de ellos. Por otro lado, el gerente encargado de Coavalle nos dijo que la situación vivida en el municipio de La Cumbre es preocupante, ya que la bocatoma tiene un bajo caudal y existe una competencia por agua por parte de los sectores aledaños. En el caso de La Cumbre, el acueducto de Coavalle, su infraestructura que es la bocatoma y el agua que llega a ella, compite con otros acueductos rurales e incluso con riegos para cultivo. Lo que se está haciendo en este momento a través de las alcaldías municipales, no solamente en La Cumbre sino en el resto de alcaldías, es que los alcaldes como personas que tienen la parte policiva en sus respectivos municipios den aplicabilidad a lo que son las resoluciones para poder dar un manejo adecuado a ese agua y que se castigue el despilfarro y la utilización de agua que no sea para consumo humano. Se espera que el departamento no sufra de sed a causa de la falta de agua y se realicen planes de contingencia por parte de Coavalle para que la comunidad no se vea afectada por los racionamientos y la falta del preciado líquido.